último año, último año de todos los gobiernos municipales y en el caso de Jojutla, en donde hubo una pues gran cantidad de daños por el sismo de 2017 podría ser el último año en que se entreguen apoyos a los damnificados, así lo estimó el director de desarrollo urbano y obras públicas de este municipio de Jojutla, Pedro Reyes Salgado, quien comentó en principio que se están revisando las obras a construir en este último ya año de gobierno, dijo que se va a dar continuidad a lo que se hizo en el 2020, priorizando obras de drenaje sanitario, electrificación, agua potable y pavimentación. Esto fue lo que comentó el director respecto a lo que se viene y también comenta que en el caso de los apoyos del Programa Nacional de Reconstrucción, se ha anunciado ya que este 2021 se van a terminar los apoyos y todavía hay algunos pendientes para remodelación y ampliación de vivienda. Están plasmadas en un documento como tal, pero bueno, hay el seguimiento por parte del alcalde de esas acciones y por supuesto pues también el Programa Nacional de Reconstrucción, que si bien no es mi área propiamente de obra pública, pero pues hay ya un padrón que integraron los servidores de la nación a través de la Secretaría de Bienestar y que bueno, es darle seguimiento a las acciones que quedaron pendientes, tanto del programa de mejoramiento que eran algo así 35 mil pesos, como el otro de ampliación de vivienda que era un poquito más. Bien, pues ahí tiene, ahí tiene lo que dice el funcionario y pues ojalá que el Programa Nacional de Reconstrucción aplique todo lo que dijo que iba a aplicar, recuerde usted que está pendiente, hubo un padrón ya de personas que necesitaban ampliar su vivienda o la necesitaban mejorar, consideró el director que todavía no se han terminado de entregar estos apoyos. Recordemos también los que se anunciaron, ¿se acuerda?, de unas casas aquí en Jujutla que también del Programa Nacional de Reconstrucción se iban a otorgar recursos. La Casa de los Arcos, por ejemplo, que está ahí en la calle Arriba Palacio, que fue aprobada para poderse rehabilitar. También hay que recordar que del mismo Programa Nacional de Reconstrucción, Jujutla resultó incluido entre los municipios que serán beneficiados para construcciones en espacios públicos. ¿Se acuerda usted de la ciclopista que se anunció? ¿Se acuerda usted de un parquecito que también está proyectado ahí en Panchimalco y otras obras más? En La Perseverancia también está considerado ampliar ahí, construir para un espacio cultural. Bueno, eso todavía está pendiente. Era Recurso 2020, se pasa al 2021 y esperamos que se mantenga, se materialice en este año, que ya es el último año del gobierno de Jujutla.